La decisión firme de pedir la incorporación de los biocombustibles para que Argentina como país lo exprese en su estrategia de mitigación internacional. Y plenamente convencidos de que el 12,5% de integración en el corte que han alcanzado los biocombustibles han dado una señal muy clara y contundente. Se ha podido entregar en tiempo y en forma y con la calidad requerida. Esto nos alienta a pedir que ese 12,5% se eleve al 20% en pleno y total convencimiento de la capacidad de producción, de entrega que tienen nuestras empresas. Es lo que nos lleva a plantearnos nuevamente y en forma conjunta y enérgica un reclamo para la distribución de los subsidios de una manera equitativa. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro. Claramente se tiene que revertir esa diferencia enorme en el trato y en los costos de las prestaciones de los servicios y particularmente la que se da en el tema de la distribución de los subsidios al transporte. Que juntos estemos trabajando para salir al mundo es parte del desafío central de esta región. Y el comercio exterior para nosotros no son solamente toneladas exportadas o dólares exportados y que vuelven divisas. Allí en cada exportación va el trabajo de nuestros hombres, de nuestras mujeres. Va el trabajo argentino al mundo. Va el trabajo de cada una de nuestras provincias integrantes de la región centro al mundo. Esa capacidad de producir alimentos, esa capacidad de diversificación industrial se le suma la capacidad de nuestra gente de tener un liderazgo en la economía del conocimiento. Y es allí donde tenemos otra forma de la Argentina y de nuestra región centro en particular de ganar mercados en el mundo.